Eso has ido queriendo y lo sabes No sé por qué se me ha escapado, si no No hubiera querido por la misma suerte Ahora gira siguiendo la calle hacia la derecha o la mansión gigante que se ve aquí Detrás Detrás Luna Ahí Ahora sí, recto Ya estamos Cabrón Cabrón Ya sé Probamos lo que hemos dicho antes No puedo andar con el caño, por favor Yipi Perdón Perdón Vamos a buscar la bañita A ver, tiene que dar la bañita Eh... ¿Qué pasa? Eh... Ven ¿Dónde? ¿Qué pasa? Creo que tenemos Ocupas Se sentó Ocupa número uno Ah, bueno Ya no hay Ocupa Ya no hay Ocupa Eh... Bueno Y... Vamos a buscar número dos Ya la podemos bailar un lado Ya no hay Ocupa Aparece No hay Ocupa Cuando lleguen Bien No hay Ocupa No hay Ocupa ¿No hay Ocupa No hay Ocupa No hay Ocupa ¿Por qué? Ya no hay Ocupa No hay Ocupa No hay Ocupa Me ocupo, lo dejo ahí Me está dando penito Lo que significa ¿Cómo me quedo? No, no es el sobrero más favorecedor La cosa como No, la verdad es que me quedo en buen santo Los bombines no son patos Apoya Luna, un segundo ¿Se conoce que el señor quiere dormir? No, 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 déjame a mí me lo tallo Hola Oh, tuyo ¿Va a hacer una cosa? Sácalos Si acaso No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde vas? Está aquí. ¿Y por qué lleva un hombre en los brazos? ¿Tú sabes quién es esta casa? No. ¿En la calle? ¿Te puedes saber qué esto hacía con este señor en los brazos? Te juro que todo se me cuenta que nosotros hemos entrado para lo he hecho con puta mierda. Y yo debería creerle, ¿no? Solamente veo un caballero vestido de negro con un civil en sus brazos. Y me llega una alerta a comisaría de que han muerto dos personas aquí. ¿Sabe usted algo de eso? Porque ahora mismo usted es mi sospechoso número uno, ¿sabe? Sí, pues se le comió la lengua el gato. Vale. Explico. A ver, explique usted. De cinco minutos. No, no, no. Escúchame. Sí, es cierto. Ha pasado. Ha pasado. Hubo un incidente... Ha muerto dos personas. Es culpable. Admito. Es usted culpable. Usted los mató, ¿no? Admito. Pues usted y yo nos vamos a ir a comisaría. Sí. ¿Hay alguien más aquí? No. ¿De usted seguro? Vamos a dar un recorrido por la casa usted y yo. Que mire delante de mí. Vamos a ver cuánto aprecio le tiene su... Quien sea. Se va a unos cinco minutos de casa y cuando regresa... Toda ha sido hecho un desastre. ¿Y qué tipo de criminales? Ustedes que no son ni bandanas. ¿Cómo? Ustedes no son ni bandanas. ¿Y eso quién es? Camine, camine, camine. Camine, camine. ¿Quién es usted y qué hace aquí? ¿Quién es usted y qué hace usted aquí? ¿Sabe usted de quién es esta casa? ¿Quién es usted? ¿Ah, es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Gracias por ver el video 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 Lo comprendo